pero lo que hace esta mamada loco a la bestia cabrón es que no manches loco esta cosa revienta pues bueno mi gente como estan les saluda si al video les traigo una clase super super epica que viene siendo para la gordita que la hace matar en merguiza mi gente así que mi gente hay que ir entrando a los accesorios por aquí para la boca de cañón le tenemos un silenciador monolítico para cañón le tenemos un cañón ligero extendido MIP Ulada Strike de MIP por aquí la empuñadura le tenemos un adhesivo de empuñadura granulado y por último tenemos un laser de MIP bueno esta es la clase chicos esta clase esta literalmente brutal van a ver dentro de las partidas que nos sacamos que revienta especialmente de cortas distancias de cadera revienta así que espero que les guste este video y la clase dejen por ahí en los comentarios si les gusta no olviden dejar su buen like comparten el video dejen su buen subsísono y probemos dentro de las partidas vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tal si sabes lo que te digo lo que me gusta es la skin loco la skin se ve bastante chill ojito 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 eso eso si revienta ojito que esta potente cabrón cuidado 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 que revienta tengo enemigo taking bravo tango down dog is inside dog get down losing alpha 3D online we're capturing c capturing bravo boom headshot friendly Quiero agarrar la C, loco, pero siento que me van a matar. No, un pedito. Literalmente un pedito, loco. A mí me gusta, loco, a mí me gusta. Está potente, cabrón, está potente. Y luego con esta mira, uff. What the fuck? Ah, está en metal. Cabrón, que sí revienta, loco. No, me estaba esperando el verga. Sí, esta skin es del pase, loco. Muy bonita la skin. Vierga, cabrón. Roborecito, eh, que no los dejamos respirar, cabrón. Está potente, eh, está potente, cabrón. Está potente, cabrón. A mí me gusta, a mí me gusta. Buena primera ronda. Buena, buena, buena. Es una bestia, loco. Es una fucking bestia, cabrón. Qué pedo, loco. La cuartita ha vuelto, eh. Y había uno, loco. Hagan refresh, hagan refresh. Ya se arregló, ya se arregló, gente. Ya se arregló. Ya se arregló, ya se arregló. Están por aquí. No, loco. Que estamos reventando con esta bestia, eh. No, es más, todo el sniper. Llevamos, racha. Nos falta una bajita para... Los 30. No me lo robaste. Qué pedo, la gordita está reventando, eh. Buena, buena. Nos hicimos las 30 kills, básicamente. Bastante potente la... La gordita, loco. Hizo el trofe por aquí. No, qué bueno que tuve sniper, eh. Porque si no, me lo tumbo. Verga, loco. Es que esta madre tiene mucha... Mucha cadencia, loco. Es un fucking laser, cabrón. Mira cómo revienta de corta distancia. Mira esto, loco. O sea, miren, miren, miren. Lo que puede hacer es esta gordita, loco. Bueno, no esta gordita. La clase es esta gordita. Porque la... La clase es lo que la hace potente. ¿Por qué tuviste que estar ahí, loco? Iba a hacerle... Les iba a hacer un spawn trap. El laser le ayuda mucho. Que no sé, loco. Y luego esta mirita... Que tiene esta... Esta arma, loco. La hace 100 veces mejor, loco. No sé, la cortita siempre ha tenido una mira muy, muy buena, loco. Uf, 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 pedito. Una. Un trap. Un culo. Otra culat. Oh, la bestia, cabrón. Buena, buena primera ronda. Que andamos on fire, cabrón. Esta chingada no mata, loco. Esta chingada no mata. Destroza, loco. Revienta. ¿Sabes lo que te digo? Tengo un airstrike, loco. Se lo voy a aventar aquí. Para que la puedan agarrar. Friendly airstrike incoming. Take it down. The enemy system trial. Enemy down. Take it down. Advanced UAV is ready. We're capturing B. Advanced UAV is online. Es una fucking bestia, cabrón. Está raquilada. Uf, que buena, loco. Ni con una maquinita de guerra, loco. Pueden matarme, cabrón. Eso para que vean que esta arma está muy buena, loco. Ni con su arco, eh. Iba a decir que ni con su hagglish, pero no lo maté. Jajaja. 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 Ok, tenemos aniquiladora. Lo vamos a dejar. Estoy en escondidito el verga, eh Con termita No, me mató a mí con el Tempest, loco No, es que esta arma deletea un chingo, loco O sea, mira, cabrón Pero lo que hace esta mamada, loco No, la bestia, cabrón Es que no manches, loco Esta cosa revienta